Unidos en oración para hoy, jueves 26 de mayo del año 2016. Oh Señor, en este jueves, jueves eucarístico, jueves en que celebramos la festividad de Corpus Christi, tu cuerpo y tu sangre. Ese cuerpo entregado en el Calvario por nuestros pecados. Esa sangre derramada en la cruz por nuestra salvación. Oh Jesús, que te quedaste inmortalizado, eternamente vivo y presente en nuestras vidas aquí en esta tierra y en la eternidad. Señor, alabamos y adoramos tu santísimo cuerpo y nos sometemos a tu santísima sangre, pidiendo que tengas piedad y misericordia de todos nosotros. Oh Jesús, que te quedaste humildemente presente en la hostia y en el cáliz. Llénanos de tu presencia hoy y siempre. Oh Jesús, que fuiste niño, que naciste en un pesebre, que viniste a este mundo a enseñarnos, oh Dios, lo que significa ser humano y divino. En este día te pedimos que tú bendigas a todos los niños, a los niños del mundo entero, que tú los cuides, que tú los protejas de todo peligro, de todo mal, que así como tú mismo creciste en sabiduría y amor, todos los niños crezcan en tu sabiduría y en tu amor, guía y protege de la juventud y bendice a los padres para que sean responsables por sus hijos. Oh Jesús, oh Jesús, Eucaristía, llénanos de tu poder, que esa presencia viva tuya, así como la sintieron los apóstoles en esa noche santa de Jueves Santo, nosotros también la podamos sentir en el día de hoy. Bendícenos Señor, bendícenos Señor, te pedimos que recibamos tu gracia, tu paz y tu bendición y también Señor te pedimos por nosotros y por aquellos que a través del mundo entero piden de nuestras oraciones, como lo es Señor Nila Romero en Lima, Perú, Kevin Velázquez en Guatemala, Erika Rodea, Señor que estudia en la Universidad Psicología, por Manuel Luis Molecini, por Homero Parada, Señor, por Zucca Ryan, por Edherin, Señor por Isidro Espinosa y su esposa Varinia, que se encuentran de visita en el Perú, visitando a sus familiares y amistades. Como también Señor, te pedimos Padre Amado, que tú bendigas a Consuelo, que tú bendigas a Sandra Canedo, Antonio Robles Carín de Zacatecas, a Mario Domínguez Cano, que nos escribe de Buenos Aires, Argentina, a Margarita de Puebla, a Zambú, que nos escribe de Bricama, también Señor a Yacuyi, que nos escribe de Burrasco, a María Soledad Mondragón, que nos escribe de Reynosa, Tamaulipas, Margarita Ruiz, de Reynosa, Tamaulipas, y también Señor de la Barca, Jalisco, Alberto Luna, de Guadalajara, México, al Fray Francisco, que nos escribe de la República Dominicana, a Lucía Mendoza, que pide oración, como también a Itfish Jamies, de Grecia, y Lourdes Heredia, que nos escribe de México. Padre, bendícenos a todos nosotros, cuídanos, protégenos, y te pedimos Padre Amado Celestial, que ayudes a todos los padres a criar a sus hijos en el camino recto que conduce a ti. Bendícenos a todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases un feliz día, que Dios te cuide, que Dios te bendiga, hoy y siempre. Amén. Amén.